Cuando ves la obra en sí, no piensas que esas imágenes y esa manera de lenguaje funcionen con esas edades. Es todo muy mínimo, la expresión mínima, las palabras justas y el tono tampoco se puede elevar mucho. Entonces, ese estado de neutralidad desde el que se parte para crear esas emociones que a ellos les llegan, se consigue con esa proximidad, con ese intimismo. Entonces, los colores están muy medidos, una gama de tensión, pero muy sencilla, no muy lenta y tal, pero aparece primero todo gris, luego un movimiento muy suave, luego un color, creo que aparece el verde, luego el azul, las manos, el verde rojo, y luego ya empieza la música, está con el agua, luego los elefantes, es el momento ya clímax, que tiene mucho movimiento y sonido. Pero sí es cierto que en la bajada los niños ven que estamos en su espacio y que vas con la mariposa y no contemplan que puede ser para ellos. Algunos sí la cogen por inercia, de instinto, pero otros están como… y les parece maravilloso. Es un momento muy bonito. Bueno, pues un saludo muy fuerte al Teatro del Raval y mucho ánimo y seguir adelante con lo que sea, luchar, luchar, porque esto merece la pena.